Un día más en el asunto, desde el punto, escribiendo lo que siento con elección, solo profundo No sé qué es progresa y paz y culparo, son como tu noces que surren en la tienda, etcétera Con la misma composición y el ritmo, el espíritu de calles son los que... Mira lo que cuesta la vida en los barrios, mucha gente no conoce el significado del sacrificio Pero hay no más que se levantan todos los días pensando en un mejor futuro para sus hijos Una duela a las mujeres que la pulsean como aquí en el segundo, algo así Arriba, déjalo conmigo, déjalo, déjalo Así es la vida, como Así es la vida Aún hace su triste Así es la vida Aún hace su triste Así es la vida Así es la vida cantando Vámonos con todos Y aquí es mi Como, como La vida con venta hueque El duro no es amigo en su hipote Despoca con tu vida, pues el saigo Mantenla a mi vida Mantenla a mi vida Muchos tienen la consumbre de ser un santo ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! El que come bien se cansa El que pone en mi conchaza ¡Vamos! 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 ¡Vamos!